Hola a todos, les hablo desde Leticia Amazonas de la comunidad indígena Huitoto, kilómetro 11. Nuestra comunidad está caracterizada por la labor artesanal, tejemos productos en chambira como mochila, individuales y muchos más. De igual forma, hago un llamado a todos mis compañeros artesanos a que nos quedemos en casa y disfrutando de nuestro entorno natural para nuevas inspiraciones de diseños para nuestros productos.